¡Bienvenidos, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo siempre los he hecho, chavales? ¿Qué habéis estado haciendo todos estos días? ¿Qué habéis estado haciendo todo este rato? ¿Qué no habéis estado con nosotros? Chaqueta. Con la otra. ¿Qué chaqueta? Una chaquetita. Vale. Bueno, a ver. Vamos a ver si alguien nos ha seguido en Instapik. El Real Bagre. ¿Quién coño es el Real Bagre? Buah, es que mira qué foto de perfil me saqué ayer. Buscándome a ver platónico. Fuxa, pues roneante. La tortuga roneante, tú sabes, mi loco. Seguidores. Ah, es el... No me lo puedo creer, es el fucking papito, tío. Ah, por cierto, ayer me siguió la Lexi esta. ¿Quién es la Lexi esta, tío? Ah, no, pero esta sigue a 118. Que la jodas. ¡Buah, chaval! 118, pero esta sigue... Es la típica que te sigue para que te sigan... Para que tú la sigas a ella, ¿sabes? Cómeme los huevos. Yo no soy ese tipo de personas. Yo solo sigo a mis amigos, ¿sabes? Ah, sí, señor Tortuga. Siempre hay que seguir a menos de los que te siguen. Siempre. Si no, mal vas en la vida. El Real Bagre. Este es el papito. Esta sigue a todo el mundo, esta pedazo de cerda. Pero vaya fotacas, ¿eh? ¡Kenneth! ¡Hombre! ¿Cómo está? ¿Cómo está mi brodel? ¿Tú sabes, mi chaval? ¡Tú sabes, mi chaval! ¿Cómo durmió mi brodel? No ha dormido a gusto, la verdad. Pensando que mi almohada era de las tetas de una... Era de las tetas de Romina. ¡Déjala! He pensado que el culo colchado de Romina era mi almohada. Esta noche. Así soy. Un romántico empedernido. Hoy teníamos que ir a hablar con el mecánico, ¿verdad, Kenneth? Es correcto. Vamos a llamarlo. ¿Cómo se llamaba? Frank algo. Frank Laster o Frank Caster. Frank Caster. Your call has been forwarded. Le he llamado, pero para variar no está. Qué cansado, bro, con tanto billete de lo que ganamos. Sí, qué cansado que estoy, la verdad. Últimamente ganamos tanto billete que no sé ni si este banco va a tener suficiente espacio como para guardarlo. ¡Fua! Cómo me gusta el verde del dinero, la verdad. El verde... Verde... Verde 100 dólares. El verde de los 100... Eso es. El verde de los 100 dólares. Me encanta el verde. Escucha, me tengo ganas de como regalar mil dólares. ¿Sabe quién quisiera mil dólares? Pues no lo sé, la verdad. Seguro que alguien en la calle quiere mil dólares. Sí puede ser, eh. Ya ando como con ganas de regalar plata. Yo también. Tengo tanto dinero que me apetece regalar a alguien... A la primera persona que me diga que quiere que se lo regale, se lo regalo. Es más, hacemos un reto. La primera persona que me da el número de teléfono le regalo mil dólares. ¿Qué le parece? Me parece perfecto, va. Bueno, parece que nadie quiere nuestro número. Eh... O sea... Sí, nadie quiere mil dólares. Vale, ven. Buenas. 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 No quería. Igualmente era muy fea. Era fea, sí, sí. Era más fea que pegarle un padre. Con un cacetín sudado. Vamos a por las radios. Nos iban a hacer a nosotros la... Uy, ahí se pone por aquí. Mira, mira, Gigi. Arréglame la moto. Es verdad, teníamos que venir hoy. Teníamos que venir hoy por una prueba. Nosotros aquí. Que nos iban a meter aquí. Sí, nos iban a meter aquí. A trabajar. ¿Qué dices, tío? Sí, sí, sí. Buah, chaval. Vamos. A lo mejor nos hacen descuento y todo por esas cosas. ¿Qué pasa, brodel? Hola, muy buenas, gente. Buenas. ¿Qué pasa, hermanos? Se encuentra Frank. ¿Cácer? No lo sé, déjame ver. Es que nos dimos para una entrevista hoy. No, no está, no está. Ahora mismo no está. Creo que está encargada. Y... Pero ella nos fue a hacer la entrevista para el trabajo. Pues déjame preguntar. Se pone interesante la cosa, en realidad. A mí me gusta el rollo este, el farmeo este, rollo así medio tal, ¿sabes? A mí me ha molado. Bien, bien, chicos. Tenemos la de este buena. Bueno, bueno. Ahora vamos a hacerlo bien. Si no, le decimos ya la de la ganzúa y chuparlo. Sí, sí, sí. La ganzuita. ¡Bien, bien, bien! Me voy de casa ya. ¡Venga, venga, venga, venga! Y yo cuando sea mecánico te la podré dejar más barata, ¿sabes? ¡Uy! Y los críticos. Que a mí me van a hacer una prueba de mecánico hoy a mí. ¿Sabes? Vale, vale, vale. Y así, cuando quieras una ganzúa me llamas. Y si quieres puedes venderle a la peña un poquito más barata. Claro. A nosotros no las han dado descuento. Eso es, por eso te digo. Ey, Tyler. Yo, what's up? What's up, bro? Yo, what's up, Tyler? Hey, what's up, bro? How are you doing? Fine, fine, thank you. Are you okay, Tyler, bro? Yeah, strong code. Oh, la buena. Okay, okay, okay. ¿Estoy en la encargada, señorita? No encargada como tal, pero puedo ser responsable cuando no está el jefe. Ah, es que ayer Frank Castu nos dijo de venir a las pruebas para iniciar a trabajar. Sí, van a salas ahora. Eh, no sé qué quiera mi compañero. Yo por mí sí, las hacemos ahora. Sí, sí, sí. Gente de bien somos, la gente. Muy bien. No nos mire así. ¿Y saben de autos y tal? Sí, por supuesto. ¿Quién es el primer afortunado? Yo mismo. O venga. Ah, empezamos ya las pruebas. Sí. Hombre, claro. Venga, de una. Necesito que me cambie una rueda y el aceite del coche. ¿Una rueda y el aceite del coche? Facilísimo. Facilísimo. Para la dar de caña. ¡Fua! Mira, primero de todo, primero de todo. Mira, eh. Pla, para no manchar la camisita, que me la regaló mi mamá. De seda pura. El aceite, ahora. Agarra la… Eso, 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 eso. Eh, herramienta de quitar… ¿Cómo se llama? Agarra la palangana del aceite. Y la coloca debajo. La herramienta… ¿Cómo trabaja mi colega, eh? De desenroscar el aceite, que está todo duro. Mi… Mi… Du. Se vería el aceite cayendo a la palangana. Cierra el conducto. Cierra el conducto. Joder, de momento bien, sin manchar el suelo. Muy bien. Es un crack, es un crack. Cambio de aceite y filtro. Le echa el nuevo aceite al compartimento… Es bueno, eh. …del aceite. Este le sabe. Jajajajaja. ¿Qué más será, qué más será? Bien, el aceite de este era de las ruedas, ¿no? ¿Cuál de las ruedas es? Sí, la que quieras. Esta de aquí misma. Esta de aquí mismo. Perfecto, me pongo a ello. Agarra la llave de cruz. No, agarra el gato. El gato y lo pone debajo del coche. Du. Se vería… ¿Alguna más aparte de él va a hacer el examen? …el coche elevarse. Yo, yo lo hago. Yo también, eh. Vale. Mi… Yo no trabajo, truco. Agarra… O sea… Sí, pero él no trabajando. …la llave de cruz y le saca los tornillos. A no ser que tengas un trabajo para mí. Mi. Puede ser. Saca la rueda y coloca la rueda. Esperemos una vez de pillar. Ahí lo dejo. Escucha, no había visto mejor mecánico que mi colega, eh, bro. Es muy bueno, la verdad. ¿Cómo cambia la rueda? Sí, ¿no? Coloca los tornillos y los aprieta con la llave de cruz. Sí, tiene experiencia, eh. La llave de cruz. Teníamos un mecánico antes. Pues ya estaría. La ruedecita cambiada. Joder, es más rápido de todos. Muchas gracias. Muy bien. Vale, pues… Bien, bien, bien. Y sin mancharme la camisa, ¿has visto? Me la voy a poner… ¡Pum! Listo. Voy yo. ¿Ahora qué hago? Vale. Lo mismo. Ay, espérate. Ay, perdón. Perdón, perdón. Es que he visto un… A veces me pasa cuando veo un negro. Espere. Igual… Y yo, disculpe usted, pero yo me inspiré en ser mecánico gracias a la película Rápidos y Furiosos. Así que yo soy calvo y tengo peluquín, así que así trabajo mejor. ¡Oh! Ese es mi colega, eh. Ese es mi colega, que lo sepas. Es mi colega este. Utilizan la peluca como trapo, ¿no? Mira cómo toca el coche. Parece que está tocando a su mujer. Mira, mira, mira… Impresionante. Pero con el maletero cerrado. Es que primero está tocando el maletero. O sea, primero está tocando lo que va arriba, ¿vale? Para palpar si está… ¿Qué zona está más caliente el coche? ¿Sabes? ¡Oh! Sí, espérate. Lo voy a abrir yo porque es un poco… En fin. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, muy bien! Oye, mi colega salió en la peli… Era el que reparaba los coches en Rápidos y Furiosos. ¿Pero los coches se chocan de verdad o qué? Hombre, creo que se chocan de verdad y él los reparaba. Ahí, los tenían que reparar rápido porque tenían que hacer una toma… La siguiente toma era rápida. Y era él el que se encargaba de cambiarlos. De hecho, una vez hizo de doble de Vin Diesel en la película. Tiene un cierto para el tío. ¿Te acuerdas del Supra cuando estaba destruido? Y lo repararon. Lo reparó él. Lo llamaban Vin Gasolina. Coño, es una eminencia este tío, entonces. Es un pedazo de… Y es mi colega, eso es lo mejor de todo. Joder, mal toquen, tío. Está todo aquí… Coloca el aceite nuevo una vez puesto el tapón. El tapo. Hacía de doble la película de A todo gas. Mmm, ok, ok, ok. La de Rápidos y Furiosos, ¿sabes? Cuando se daba la vuelta a Vin Diesel, que iba con el coche hacia adelante, que solo se veía el gogote, era mi colega. ¿Al final qué? ¿Aprobamos o no? Te parecen mucho a mi amigo Tyler. ¿Te has dado cuenta? Mira, es Caster. Es verdad. ¿Ah, no eres tú? Ah, pero… Él es Tyler. Pensaba en mis ojos. No, yo soy Samuel, de entrada. ¡Ah! ¡Oh, god damn, bro! Son iguales. ¡Ah, ah, ah! No sé quién es, pero… En esta ciudad salimos todos de mis mamás, ¿verdad? De la misma madre, mamá. ¡Sí! Todos colos somos azules. ¡Somos todos hermanos! El papá de ustedes ha sido destrozo. Yo esto lo tuve gracias a mi abuela. Yo me he perdido. Aprobamos, Oren. ¿Qué tal hemos hecho la prueba? Los que ya hicieron el examen, vengan conmigo. Voy. Claro que sí, señorita. ¡Qué desmadre! Vamos para arriba. ¡Qué desmadre! La verdad, intentó ser mi jefa. Bueno, nuestra jefa. Nuestra jefa, por supuesto. No es jefa como tal, pero sí. Subjefa. Bueno, nuestra superior. Superior, sí. Soy recursos humanos, se podría decir. Siempre arriba. Eso es. Siempre arriba, nunca abajo. Entonces son Harry y Kenneth. ¿Sí? Harry y Kenneth. Creo que es la primera persona que pronuncie bien mi nombre. No lo pronuncie bien ni yo. Harry. Y el mío. Ahí está uno. Kenneth, no haga nada, por favor. Y Kenneth. Si revisan… Esta no, Kenneth. Si abren su tablet, les aparece… Algo un poquito. Voy. A ver. Abre la tablet, Kenneth. Sí. ¿Sí? Toma, ya tenemos trabajo. Vale. Ahí lo sé. Pues, escucha, no sé, ¿necesitamos intercambiar contactos o algo para estar al tanto de cosas o no hace falta? Sí, ¿no? Tenemos que tener tu número de teléfono. Sí, tenemos… Sí, déjenme el número, que igual tenemos una web aparte. Ah, perfecto. Con avisos y comunicación y tal. Ahí tienes. Hájeme el suyo también, señorita Liz. Ok. Yo soy Harry. 24 pulgadas. Y yo soy… Sí, yo soy 23 centímetros. Es el tamaño de nuestra llave Allen. Vamos con buena herramienta, por eso somos mecánicos. Claro, nuestra pasión. Muy bien. Hay que ponerle un tier, ¿no? ¿Qué tier le ponemos a esta? Tier 2. Nada, en verdad… Bueno, y luego se lo pongo. Vale. Bueno, nos retiramos, Liz. Bueno, Liz. Sí, les tendríamos que hacer una introducción del taller y tal, pero que no tenga tiempo. Vale, gracias. Vale, muchas gracias, Liz. Perfecto, a ustedes. Luego, Liz. Vámonos, Tyler. Vamos, Tyler. Ya tenemos que irnos. ¿Qué dices, tío? Ay, perdona, bro. Pensaba que eras Tyler. Ay, perdona, perdona, tío. Me confundimos. ¿Qué ves? Tyler, venga, nos vamos. Oye, habría que comprar unas radios, ¿eh? Sí, ahora vamos a comprar. Sí, venga, va. Yo tengo, yo tengo. Oye, ¿has comprado una ganzúa? Yo voy a comprar una ahora, eh. No, yo tengo una radio. Son 180 dólares. Vale, tengo una. Ahora la idea es la siguiente, ¿vale, chicos? Vamos a centrarnos, a ver. Vale. Tenemos que ir a robar, ¿vale? Peluquerías y tatoterías, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Os preguntaré, ¿verdad? Pues porque generamos dinero, ¿vale? Y cuando tengamos dinero negro, o sea, dinero Tyler, vamos a intentar después ir a lavarlo. Pero todavía no sabemos el punto de lavado del dinero. Entonces, primero acumulamos este dinero y cuando ya tengamos mucho, lo lavamos todo junto y listo, ¿vale? Una cosa. Deberíamos de mirar en muchos lugares así, donde en otras ciudades podía haber gente. Escúchame, yo me conozco varias zonas. Ayer estuve mirando en varias, pero hay muchas más que no he revisado. ¿De qué? ¿De chatarra? De cualquier sitio, que puede haber cualquier cosa ahí. Mira, claro. Lo de la chatarra es importante para ir a... Mira, papá, toda esta zona, ahí abajo, ahí suele haber siempre alguna cosa escondida. Vale, ahora sí, ¿eh? Estamos preparados por la vida. Ahora sí, ahora sí. ¿Cuánto hay que esperar después? No, no, todavía no. ¿Cuánto? Uy, ya. Creo que son cinco minutos. O tres. Esperemos cinco por cualquier cosa. Bueno, cuatro. Mita y mitad. Vale, ya está, ya está, ya está. Son tres minutos. Una eternidad. Lo voy a grabar, ¿eh? Mi brother, robando esta mierda, cabrón. Tú sabes, mi loco, díselo, mi chaval. Somos los más raneantes del mundo, tú sabes, mi loco, aquí robando toda la peluquería. Díselo, mi brother. Los vamos a dejar todos como el fucking Vin Diesel, mi loco. Llamamos nosotros a la policía porque no tienen los cojones de venir, cabrón. No tienen los cojones, cabrón, díselo, mi loco. Aquí viene, cabrón, mire, aquí estamos afuera, cantúo el bicho, mire, no viene nadie, cabrón. Tiene miedo. Perfecto. Gracias, viral. Mi loco, yo ya estoy haciendo un video porque la policía no tiene los cojones de venir a detenernos. Estamos robando una peluquería. Díselo. No tienen los cojones que tienen que detenerte aquí con mi colega, el mosquito, que te chupa la sangre del bicho. Díselo, mi loco. ¡Segno, déselo, mi brother! ¡Déselo, mi brother! ¡No tienen los huevos, cabrón! No tienen los cojones de detenernos a la policía. Vale, ya está. Perfecto. Ese. Llegamos. ¡Lito! ¡Vamos, mi loco! ¡Vamos a entregar! Hostia, ¿se puede robar ese coche? ¿Vamos directo, no? ¿Otro? Sí, sí, sí. Corre, corre, corre. No, está cerrado. No me joda. Abre, supe, supe, supe. ¡Pruébala! No. No joda, espérate que no lo voy a esconder. Pilla al otro. ¡Pruébala! 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 Corre, 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 corre. De la que me he salvado, bro, tío De la que me he fucking salvado, chaval Hostia, hostia, hostia De la que me he salvado, chaval Fuá Eh, what's up, Blue Eh, tronco, ¿qué pasa, tío? Escucha, eh, ¿dónde están? Eh, mira, me acabo de salvar por los pelos de la poli Ay, Dios Ah, tío, le estás liando No, ¿por qué? Es mentira, ¿dónde estás? Vale, está flipando Escucha, Tyler He robado un coche y me ha persiguió la policía Bueno, menos mal que me he escapado ¡Buah, tío, a todas! ¡A todas! ¡Idiota de mierda! Escucha, Tyler, vamos a robar más Sí, vamos a por otro A mi mismo lugar, por ahí cerca A paleto Sí, vamos a paleto Escucha, Tyler, una pregunta ¿Cuándo, es que me han dicho que, bueno, cuánto hay que esperar? Bueno, pues lo que tengo entendido, tío Es cuando tienes el botín puede expirarte a por patas, tío Ah, cuando tienes el botín que te puede expirar Sí, es lo que tengo entendido, ¿sabes? Es lo que he leído en la ley del gobierno de Españita, tío Es lo que han leído en la ley, porque me están rayando ahora Me están unos pájaros susurrando aquí Bueno, en fin Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, señorita Hazel? ¿Quién habla? Bueno, no sé si usted se recuerda a la persona que se encontró afuera del hospital Muy golpeado y le ayudó a llevarlo a un sitio Ah, este, ¿cómo te llamaba? Yo me llamo Es que no me diste tu número Ah, no, ¿no se lo di? No No, 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 te pasé el mío porque te dije que te ayudaba con lo de las redes y tal Pero para volver a tener, ser influencer, pero ya no me diste tu número Bueno, mire, la verdad es que me pareciste demasiado muy bonita ¿Usted se acuerda a la persona que llegó y se acercó hacia nosotros cuando yo llegué? Ah Es feo, si haya cortado que no me haya cortado ella Me llamo, me llamo No sé si sepas que hay un problema con las líneas de teléfono Sí, sí Bueno, entonces, si se acuerda, él es mi hermano de leche el que llegó ¿Qué le parece? Bueno, no sé ¿Cómo que hermano de leche? Sí, es mi hermano de leche Cuando éramos pequeños, la madre de él me adoptó Pura leche, tú sabes, mi lobo Ok, vale A ver, cuéntame la historia de cómo es ¡Dios! 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 Perdona ¿Están bien? Sí ¿Sabes qué? De repente se pusieron así como en modo vibrador ustedes dos Bueno, escúchame Cuando pones un celular en la mesa y empieza a sonar así, es como se escuchó, ¿sabes? Bueno, a mí me... bueno ¿Qué le parece si tenemos una cita doble? ¿Le parece? ¡A ver! ¡Por toda la cara! Sí, quiere Cita de... ¿Qué tipo de cita? De ser amigos, ¿no? Pero traigas una amiga Vale De amistad Amigos con derecho De esos que cogen y eso Pero bueno, traigas una amiga Ok, déjame ver Déjame ver Si hay alguna amiga por aquí Y no traiga sorpresa, porfa Déjalo, mi lobo Que no sea huevoquín, de mi lobo ¿Cómo quieren a mi amiga? Tengo una... Supongo que debe de ser una persona importante Mira, yo no me junto con gente pinche de esta ciudad, ¿sabes? Yo me junto con gente que es jefa de locales O sea, en plan... Modelos, influencers Dime cómo quieres que la lleve a la chica Porque no voy a llevar a cualquier persona Ajá Yo tengo mi coche No te preocupes Pero es de dos personas, así que... Bueno, vea Por qué no se en el maletero 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 Régase una minita, una amiga Que esté guapa y ya está Para mi colega Y yo voy con usted Vale Eh... Pero a ver ¿Cómo le gustan a tu amigo Para saber cómo llevar a mi amiga? Que respiren Que respiren Que respiren Y que no tenga fiebre Sí puede ser Que no tenga... Que no sea trapito Exacto Que respiren Que no traigan trucos Exacto Sí, sí Vale Porque él es el truco, ¿no? Y le voy a llevar un trato Vale, perfecto Usted no tiene fierro, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener fierro? Yo qué sé, no sé Le cojo, le cojo, le cojo Que no sé si de verdad Ahora le cojo de verdad Ahora le cojo de verdad No, no, me llamo, me llamo No, perdón Es que hay gente que trae fierro Pero bueno Da igual Yo la vi, estoy muy guapa Ya sabe Ya está Podemos ser amigos con derecho y eso Bueno Ok Hasta luego Ahí ¿A qué horas quiere la cita? Pues no sé Tú a qué hora quieras No sé Yo estoy disponible siempre Eh... Ya, ya Si quieres le llamo a A alguien No sé Y te llamo ahorita Si tú me dices que en 20 minutos En 20 minutos estamos 20 minutos 20 minutos Ok, vale Perfecto En 20 minutos Besito en la frente del Caillou, baby ¿Cómo? Besito Besito en la frente Hasta luego Ok, vale Hasta luego Mi loco Escúchame, mi loco La conquistaste Tú sabes Tú sabes, mi brother Tú sabes, mi brother ¿Cómo es el saludo de los brothers? ¿Cómo es el saludo de los brothers? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el saludo de mi brother? ¿Cómo es, mi brother? Eh, abrazar Díselo a mi loco Eh, eh, eh ¿Ah? Díselo a mi brother Tú sabes, mi loco Este tú eres mejor Tú eres mejor Mi brother La tiene en el bote Mi loco Bueno, vamos a ver ¿Se cree que con esta camisa vaya bien? Marcando pezón A ver, Kenneth Yo le he sacado una foto Sin que se dé cuenta ¿Qué? ¡No! ¡Literalmente pezón! ¡Bro! ¡Anda marcando pezón! ¡Pero literal! Además Le he subido a Instagram Lo voy a subir a Instagram Yo también Loco, yo ya estoy haciendo un video Porque la policía no tiene los co- Le voy a decir a las ministras Que si Que intercambimos fototeta, ma' Bueno, vamos a robar Venga Ay, Dios Eh, Kenneth, yo creo que nos van a pillar ahora No vamos a poder quedar con nadie A ver, no, no nos van a pillar Háganle para yo poner un cronómetro Vale Tres, dos Lo pongo con Siri Uno Nicky Evans Mira, mira, mira No, pero este es muy... Nicky Evans Muy satánico Subió una buena foto Pero luego se ve fea en las fotos normales Ojo a la Winnie esta, eh Le escribí un mensaje a la Winnie ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Nada Nada Me imagino Le escribí un mensaje Le escribí la de si tenía un boli Y no me contestó La Giselle esta está tremenda, eh Oye, ¿nos vamos ya, no? ¿O qué? Todavía queda, queda Tres segundos Tres, dos, uno Ya, ahora sí Pues mira, justo está ahí la poli Pero ¿pa' qué sale retrasado? Mierda No había visto la poli Tú eres muy tonto, bro No había visto la poli Tú eres muy tonto, Kenneth No la había visto No pasa nada Nos rendimos ya Y vamos a la cita ¿Por qué? No, 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 no Tratemos de escapar ¿Pero qué vamos a intentar escapar? Si no nos van a pillar Buenas Buenas tardes ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Eso lo primero de todo Buenas tardes Siempre es importante Saludar Antes de Cualquier cosa, ¿verdad? Coméntenos Por favor Nada ¿Qué estáis haciendo aquí? Estábamos Adquiriendo Un cortecito de pelo Ajá Cuando de repente Me he encontrado una moneda en el suelo Y la he agarrado Parece ser que ha sonado la alarma silenciosa A ver, a ver ¿Puedo ver el corte de pelo? Eh... No, la verdad que soy chiquito Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo puede ver Se lo voy a enseñar Ahí va Adelante ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Compañera Madre mía, Chirro Compañera Nunca dije que era de arriba Caballero, póngase los pantalones, por favor Me han pedido que quiere ver mi corte de pelo Caballero Compañera, avísanos, por favor ¿Cuándo se tapen estos individuos? Ya se tapó, ya se tapó Entre el compañero Una disculpa De nuestra parte Por mi compañero Pero Una disculpa Al cero Ha sido al cero Como que hay you Madre mía Que nunca le he visto el pito A nadie Ah, no Ah, no Por un respeto, eh Disculpen, oficiales Para dirigirme hacia ustedes Con un respeto más profundo ¿Cuál es el nombre? Sí, ¿cuál es el nombre? Señoritas Es que Yo me he puesto nerviosa Hey, 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 hey Hey, pequeña No digas eso Yo soy Sabrina Hey, pequeña ¿Cuál es el nombre? Perdón No digas eso Sabrina 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 Mira como Yo soy Como la Es usted como la maga Levanta cosas sin tocarlas Ay, hey, hey Ay, hey Me voy a vestir Voy a vestir Ay, yo salí Ay, yo salí Por favor, compañero A ver, señores Sí, dígame Eh, que están haciendo aquí Aparte de hacerse cortes en la polla Entre ustedes mismos O por el que les gusta Eh, comento No sé si no, eh Se está confundiendo Entre nosotros No era Entre nosotros Que quede claro Que no era entre nosotros Que quede claro Entendí mal A usted no le vendría mal También un cortecito de pelo Eh, no El mío está bastante bien Muy recto En fin Eh, bueno ¿Para qué vamos a hacer esto más largo? Estábamos robando Ah, estaban robando Claro, si es que de verdad Tampoco Ok, ok Banda de delincuentes Así como Sabrina Ella no Sabrina No sé acerque tanto a mi compañera Soy Makayla Makayla, señor delincuente Es lo que he dicho Yo he dicho Makayla Makayla No digáis eso Señorita Makayla No nos juzga a nosotros Porque usted también robó al boy Y eso fue mi corazón Uf Qué locura Sí, la verdad que un poquito Cuénteme una cosa, señora Pero un poquito ¿Eso es cierto? Uh, sí Eso es verdad Entonces ¿Se entregaría por mí? Sí Si usted Me asegura Que me concede una cita Después de salir de la cárcel Y Además me da un piquito Sí Me llamo a mi madre Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, 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 compañero Gracias ¿Qué pasa? ¿Eso es que no o que sí? Eh... Yo creo que es un... Me está llamando mi madre Sí, sí, mi tío Ahora le responde Bueno, ¿cómo lo hacemos esto? A ver... Señorita Dígame Al final ¿En qué quedamos? Pues en huida limpia Perdón, salida limpia Y pues... Pues espero que no vuelvan a atracar nada más Porque hacer esto no debería ser... Me está poniendo nerviosa, señor Alejase un poco, por favor Tranquila, preciosa Tranquila, tranquila Luego te busco y te pido tu número ¿Qué han dado ya? ¿Qué locura? Eh, mi brother Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien, mi brother Gracias Estoy igual, mi brother Escúchame, esa va a ir Sacando agua del tubo de escape Tú sabes Me saco mi brother ¡Será mi brother! Nos van a pillar También te digo, eh Yo creo que sí Pero bueno Son dos patrullas No se vale pasar de 150 Aviso, eh Venga, ya Venga, ya Venga 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 La playa está muy rica. Los pericos de la ciudad necesitan un poquito pa' comer. ¿Y qué le vamos a hacer si yo sé que tú tienes práctica? Al otro maleante le pica por viola, tortuga roneante. Con el cura por delante. En la ciudad importante, aún tenemos la vacante pa' rellenarlo. Va a encontrar otra tortuga diamante. En mi cama está segura. Tengo cien cámaras por si las fiestas… Pero no giran bien estos pavos. El primero es bueno, el último es muy malo. Escúchame, se van a salir aquí. Si va rápido y lo hace bien, se sale. Ya hemos pasado esa parte. No, pero más adelante, lo de girar… Ya hemos girado esa parte. Que no, retorrao. What? What? El playa está muy bien. Estaba bien la verdad esta vez en el club. Acá decía yo que te metiera. La puta es curva. Subimos en la temperatura, miñitas muevan la cintura Esa tota está bien dura, tres minutos de tortura Y ese culo taquilate, prepárate de esos sapos Que te llevo pa' mí, ya te tienen tres pa' elegir el bate Pero mira cómo se mueve, te va a dar esa papaya, está bien rica Los pericos de la ciudad necesitan un poquito pa' comer ¿Y qué le vamos a hacer si yo sé que tú tienes práctica? Al otro maleante le explica por viola, tortuga roneante Con la cola por delante, en la ciudad importante Aún tenemos la vacante pa' rellenarlo Va a encontrar otra tortuga diamante en mi cama está segura Pero no saben conducir, tío Si la fiesta se pone oscura, tú a mí puede confiar, ya te puede preparar No saben conducir esta peña, ¿otapa? No sé si yo te mueve La rosa, el viento la mueve Como esa bomba que tú tienes Voy a llamar al policial pa' ver si te detienes Por tener superpoderes, tú a mí me ha conquistado A ver, esto incurva los revento Pa' que tú te has comprao No soy perro, pero wow Me siento ahogao Estoy impactao Lo que tú necesitas es un roneante educao Yo te llevo en mi carro Me da muy mal el juego, no sé por qué Vale, ahora sí, concentración Pero hay un punto en el que no corren nada ellos O sea, no sé qué pasa que Hay un punto donde ellos corren como muy poco No sé por qué Pero no sabían conducir esta gente, ¿o qué pasa, tío? No, parece que no Hostia, los amortes pinta muy fácil, eh, tío Casi la cagas, eh Ya, ya, me ha pasado por delante ¿Te has dado cuenta, tío? Me ha pasado por delante, no me ha visto, tío Escucha, pero muy fácil O sea, es que no sé si Igual es el coche que llevaban ellos, no sé Pero me ha parecido como que Me ha parecido como en un momento Como que corriamos un montón, ¿no? ¿O qué? Es que ese carro tiene la pinta Que no gira muy bien el de ellos Ya, yo lo he mirado, lo he visto, creo que es Creo que es eso, yo creo Bueno, ¿quedamos con las minitas o qué? Tú sabes Buenas Hostia Buenas Buenas, buenas Están los chicos en el otro reservado, por si queráis verlo ¿A qué chicos? Los otros chicos que han venido Ah, no, no, es que estamos esperando a Heysel No, eh, sí, estamos esperando a Heysel Sí, es que a Heysel ha dado un mareillo, vaya Me dijeron que lo esperemos aquí, que ya viene Ah, vale, guay Eh, tú eres la amiga de Heysel, perdona Sí Ah, perdón Perdón por no presentarme Mi nombre es Harry Encantada, yo soy Solís Harry Callahan ¿Solís? Harry Callahan ¿Solís, como el tomate? Efectivamente Qué bonito ¿Eres tú la dueña del tomate del Solís? Eh, no, soy la dueña del Ugo ¿De Ugo Café? De Ugo Café El otro día fuimos Sí Qué lindo local, eh, Solís Qué bonito local Me alegro, me alegro que os guste Se nota que tienes gusto para esas cosas Sí, claro, hombre Hay que ser empresario Claro, sí, 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 sí ¿Y se trabaja mucho ahí o qué? Es que nosotros estamos En el Ugo Muy bien, permítame Hola, hola Permítame abrazarla Claro Sí, 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 claro ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esto? Muy bien, ¿y el tuyo? Con mucho trabajo, la verdad Muy bien, la verdad ¿Ya les presentaron a mi amiga? Sí, nos hemos presentado Sí, me he presentado yo sola Solís Ay, perdón, es que tuve un dolor de cabeza horrible Que llegó mucha gente de golpe No, te preocupes No te preocupes A ti no te llamarán Shakira, ¿no? Te parecen mucho a Shakira ¿Cómo? A Solís le digo No, me dice Melody ¿Melody por qué? ¿Por lo de los gorilas o qué? Por lo de los gorilas, sí Ah Me dice la Melody Sí, a veces me pongo un poco gorila también Así que igual podemos Bueno, en fin Medio mono a veces, sí Bueno, nos sentamos y… Sí, 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 nos sentamos Y bueno, nos conocemos Quiero también presentarles ahorita A unos amigos que andan por aquí Estaría bien que los conocieran Y… Ah, pequeña La cofradilla esta de Cowboys Que tengo ahí en el otro beat ¿Qué coño es? La cofradilla ¿Ya tienes el número de ellos? No Estaba hablando con el paso de semana santa de los Cowboys Sí, sí, sí Son gente muy… Muy preparada, ¿eh? Vale, vale, vale Barren, trapean, limpian vidrios Perfectamente Los tengo trabajando en mi negocio Ah, me sirve, me sirve, aquí ya Yo lo digo Qué bonito una mujer emprendedora, Harry Joder Sí, la verdad que… Ah, te llamas Harry, un gusto Sí, yo me llamo Harry Pues les presento Él es Manuel, es el dueño del club Bueno, Manuel Nos ha presentado antes Hey, Manuel Yo soy Manuel, aquí yo Un placer, ¿eh? A los caballeros Nada, un placer, Manuel Sí, hombre, por supuesto Lo que necesitéis de mí Aquí me tenéis ¿Y yo? Mañana es la inauguración ¿Vaya a venir o no? Hombre, por supuesto, Manuel Vale, perfecto Pues vaya a tener aquí… Zona B, si queréis Que yo voy a dejar Siempre vaya a tener Zona B Oigo, la mosca de mierda Muchas gracias, Manuel La verdad que agradecido estoy Bueno ¿Seguro que no queréis nada a beber? No, muchas gracias Yo estoy bien, gracias Estamos bien, estamos bien Pero… Pero también… Llámale a tu mujer Y dile que venga a casa Sentarse con nosotros Mi mujer Y así es una cita De tres, de tres Sí Y ya mi mujer no puede venir Madre santa Con mujer de verdad Estúpida Bueno, no hace falta también Tener silla de ruedas Sí, al final Tres en multitud, dicen, ¿no? Me es mejor que… Escúchame, Harry Dime, dime Para mí las Soli y las Hacen Son como muñecas de atrezo Muñecas de atrezo Depende de qué tipo de muñeca Igual me… Quillo, no me seas guarro, eh Que la muñeca de silicona Esa es hipersensible De la oficina Bueno, uno nunca sabe Uno nunca sabe con quién se encuentra Quería que quedase claras las cosas, ¿sabes? Porque depende de qué tipo de muñeca No, no, pero… Que por mí no se preocupéis Que yo tengo a mi mujer, Quillo, ¿sabes? Sí, no, no No, no te preocupes ¿Cómo se llama el otro, Quillo? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Kenneth Para servirle Kenneth, os digo una cosa Mi mujer es fea como un dolor, Quillo Bueno, dicen que contra más fea, más jugosa Pero escúchame Escúchame, parece que le han dado un chanclazo en el cielo a la boca ¿Se parece a mi tío? De hecho Ah, se parece a su nombre, vaya ¿Te parece a mi tío, de verdad? ¿Cómo no? Pero yo la quiero con locura, Quillo No la cambio por nada Ok Voy a abrirle a la cofre de los Cowboys Sí, sí, sí Ahorita te abren Ahorita te abren Compórtense porque es en ti importante y no quiero que me hagan quedar mal con la gente Vale Perfecto Bueno, somos gente de negocios Yo la verdad que no sé qué cojones estamos haciendo aquí ¿Cómo están ustedes? Yo pensaba que íbamos todos a coger La verdad que bien Estamos aquí Que es una movida Me alegro, me alegro Se ve muy bien Y usted también se ve muy bien, la verdad Bonito tatuaje, por cierto, Heysel, no pude evitar observarlo Sí Ah, gracias ¿Qué es una serpiente? Oye ¿Es una serpiente? ¿Es una serpiente? Oye Sí ¿Y qué simboliza? ¿Por qué te lo hiciste así? ¿Cómo que por qué me lo hiciste así? Es una serpiente con un dragón Ah, una serpiente y un dragón Ah, una serpiente con un dragón Representa el poderío de la mujer Joder Así es Les voy a presentar a mi prima Prima ¿Y mi prima? Prima Y Arquímedes ¿Y dónde está el otro más? Dígame Esto es gente del norte Ah Eh Buenas 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 Les presento Harry Y Kenneth Un placer Cualquier cosa que necesiten en el norte Ellos pueden ayudarlos Y a ustedes también Les voy a pedir que Gente muy importante Que he conocido Eh Van a trabajar con nosotros Son influencers Así que Eh, van a trabajar para Life Invaders Eh Ellos ya habían Me ha contado él ¿Qué? Que han tenido cuentas verificadas y todo ¿Qué? Así que Los vamos a meter ahí a las verificaciones Y Y pues nada Cualquier cosa que ellos necesiten allá en el norte Que les peguen un toque, ¿no? ¿Qué cojón? Creo que se ha confundido Por Sandy Pues el jefe que le pase su número a Al señor Harry O a Sí, aquí está mi número Sí, claro, claro Y también nos estamos moviendo por la playita El tío nos dejó un apartamento en la playita Agárralo Solo tú y yo, Arquímez Voy ¿A quién se los paso? A... A Tata y Arquímez A Tata y Arquímez Todos con el loguito de... De Vaquero Qué guapo De Arquerito, sí Para que lo tenga ahí Claro Ahí se lo pasé Así me acuerdo con el loguito Sí Bueno, pues un placer conocerle, la verdad Si yo... La verdad que sí Todavía estamos empezando en este mundillo, la verdad Y somos un poquito novatos Pero nos vendrá bien un poquito de ayuda siempre ¿En el mundillo de la influencia? No, no Sí, bueno, en general todo En la ciudad, me refería a la ciudad En las calles, como dice pues Claro, en las calles Nosotros somos más del mundo de la influencia y tal ¿Sabes? Instagram Eh, TikTok Pero no bailamos, eh De esos que hacen bailes raros ¿No? No Manito y yo a veces bailamos Pero de vez en cuenta Sí, pero es otro tipo de TikToks Ellos son gente de toda mi confianza, eh Pueden contar con ellos Igual Manuel es de toda mi confianza Eh... ¿Qué cojones hacemos aquí? No entiendo nada Que vayan ustedes Yo pensé si quiero una cita doble y ya Acaban de llegar a la ciudad ¿Yo también? Ah... Eh... Harry y Kenneth Bueno, acaban de llegar a la ciudad Eh... ayer yo me encontré con Kenneth Y me comentó que habían sido influencers Eh... de la ciudad de la que viene Sí, es correcto Eh... sí Y... y que... Pues bueno, van a trabajar con nosotros Todos ellos trabajan conmigo en el Life Invader Eh... Ah, yo estaba conmigo Ah, trabajan en el Life Invader Ah, trabajan en el Life Invader Vale, vale, vale Sí, sí, sí Entraron 40 personas de golpes en el lugar Yo pensé que me iba a morir Escucha, que hemos hecho totalmente el parguela, tío ¿Qué cojones hemos hecho, tío? ¿Hemos hecho el fucking parguela, tío? Es que nos sentimos... Nos sentimos... Nos sentimos... Pero te has dado cuenta La situación como nos ha intimidado No podemos dejar que nos intimide la situación así Tenemos que ser unos empotradores del amor, ¿sabes? Unos empotradores tenemos que ser No podemos hacer que... Nos intimidó muy heavy Uff... ¡Hasta luego, Manuel! Vaya ¡Hasta luego, Killo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Manu! ¿Os lo habéis pasado bien o no? Eh... Muy bien Sí, es un poco raro Escucha, ¿con quién estás teniendo la Shakira? Eh... La nevera, la Zolid Eh... Que yo sepa con nadie, Killo Qué hija de perra Me ha dicho que está conociendo el amor La pedazo de esa ropa Por lo mejor eres tú, Killo No, no era yo Ha dicho que no era yo Bueno, Harry Siempre hay oportunidades para todo, Killo No te vas a poner nervioso, ¿eh? Escúchame Tú vente mañana, Killo Te vine al reservado Y yo te voy presentando... Escúchame ¿Y la Heysel? No, pero a ver, lo que dé Porque tú quieres ¿Y la Heysel qué? ¿Tiene Fies rollado o no? La Heysel... La torcera, yo creo, Killo A mí me dio más... Me dio más en el... En el... Espada este Bueno, a mí me dio tres abrazos ahora, antes de irme Yo creo que ya mate tres abrazos cuenta... ¿Un beso? ¿Qué tal? Mate tres abrazos cuenta como beso En fin Eh... Manuel, un placer conocerle, caballero Un placer, Manuel, me cayó muy bien ¡Ay, Dios mío! La vida de Roneante, amigos ¡Hermanos! Vamos a despedir el directito de por aquí Espero que se les hayan pasado bien Que se hayan divertido, sobre todo, amigos Porque para eso es las cositas, ¿no? Para eso son estas cositas ¡Nos vemos mañana! Nuevo vídeo, nuevo directo, como siempre Muchísimas gracias por estar por aquí Un besazo muy fuerte para todos Espero que hayan disfrutado Y mañana... Seguimos con el roleíto Así que... ¡Nos vemos! ¡Y hasta mañana, amigos! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!